Hola Me llamo Prey con que estaba en la calle Y yo le dije que lo que hago ahorita Y fue pa' la cita tu sabes por lo que me nace Una tranza con un malo corita Con el numero 30 Danny Martini Un tronco ¿Quién es este? Danny Martini Joder yao El puto se le agrae la cara Si lo vi Lidia, Lidia ¿Ey si se sabe que este? ¿Que pasa? Ponen la mano Chuyón A ver la mano ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Colombia? Vuelve a la mano Vuelve a la mano Vuelve a trabajar Vuelve a trabajar Vuelve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lui! ¿Estás ganando? ¡Dani Martínez! ¡Dani Martínez! ¡Esto lo va a durar! Gracias por ver el video.